Es el tiempo de don Andrés L. Mateo. Ciertamente, como decía Leila, mañana comienza la fase 1 de lo que se llama descalar la actual situación, concretamente en la reactivación del aparato productivo de la nación. Yo quiero señalar las tres condiciones que pone la Organización Mundial de la Salud para que este tipo de escalamiento se produzca en un país. Lo primero es aplicar muestras a la mayoría de la población, a la casi totalidad de la población o tres cuartas partes de la población, para tratar entonces de que el resto del proceso de inmunización lo haga la naturaleza. Es el primer elemento que la Organización Mundial de la Salud establece. El segundo es ubicar a los contagiados asintomáticos y, por supuesto, colocarlo en un ámbito de control para que no haya una cadena de propagación de los contagios que no sea consciente y que, por lo tanto, las políticas sanitarias puedan aislar los núcleos propagadores. El segundo elemento es ese, ubicar, por lo tanto, a los contagiados asintomáticos, que suelen ser los que más propagan el virus. Y el tercero es justamente el que señalaba ahorita Leila, que la positividad se haya mantenido en un 10% durante siete días. Por ejemplo, el caso de España. En el caso de España, todos estos factores se han dado para la apertura paulatina del aparato productivo y la reintegración a las actividades sociales normales. Se han dado las muestras casi a la mayoría de la población, se ha dado la ubicación de los contagiados asintomáticos y colocación y seguimiento y la positividad de 10% en adelante durante siete días. Por eso, en el caso español, se están abriendo todas las actividades económicas y las actividades sociales. De manera que el precondicionante esencial de la apertura son estos tres elementos que yo acabo de señalar. En la República Dominicana, la apertura es una apuesta al azar. Porque yo no sé si alguien es capaz de discutir que estos precondicionamientos que yo me acabo de... que acabo de referir no se han cumplido en la República Dominicana. Ninguno de los tres se ha cumplido. Todo lo contrario, incluso. Aquí no ha habido aplicación masiva de las pruebas. Aquí no ha habido ubicación sistémica de los contagiados asintomáticos y su aislamiento correspondiente. Y muchísimo menos hemos tenido una positividad durante siete días menor del 10%. Por lo tanto, es una apuesta al azar. Es una verdadera aventura la apertura que se está propiciando. Uno entiende que en la República Dominicana el país debía abrir las actividades económicas en sentido general. Pero no es seguro de ninguna forma que se proclame la victoria sobre la pandemia. Miren, el discurso del presidente Danilo Medina fue una apología a la victoria sobre la pandemia. Y dio la sensación de que el país tenía ya un control total sobre el coronavirus y que lo habíamos derrotado. Pero eso es mentira. Esa es manipulación vulgar. En realidad, ninguna de estas tres precondicionantes se han cumplido en nuestro país. Y eso es la verdad. Aunque entendemos, repito, que las actividades económicas tienen que abrirse. Pero volvemos a señalar que no es seguro proclamar la victoria sobre la pandemia. La pandemia entre nosotros no se ha ido. El efecto real de la pandemia está entre nosotros latente y activo. Y, por supuesto, es una información infame, desproporcionada, alejada de una realidad que ellos podrán transformar porque ahora manejan la totalidad de las fuentes de los datos estadísticos. La pandemia va a hacer en este país lo que quiera el gobierno que sea. Vuelvo a repetir la idea. Ahora manejan la dirección de epidemiología y manejan el laboratorio nacional con viceministros militantes políticos. Y, por lo tanto, el dato que sale y emana de la boca del ministro todos los días es un dato que puede ser cualquiera. porque no hay ninguna consecuencia y porque el ministro no se ha cuidado de preservar el aura científica de la cual debía estar adornado. Es, por lo tanto, una infamia hacernos creer que triunfamos sobre ella, sobre la pandemia. a pesar de la apertura, nosotros le decimos desde la rumba de la tarde, desde el rumbo de la tarde a los dominicanos, que abandonemos el triunfalismo, que apartemos el oportunismo del gobierno a un lado, que es pura manipulación de lo que la gente ingenua puede creer en relación con lo que está ocurriendo y que se cuiden, que nos cuidemos todos, porque el propio ministro hoy admitió la posibilidad de una segunda ola peligrosa y hay la necesidad de decirle a los ciudadanos que para que esto no sea así es necesario seguir preservando las orientaciones científicas que mandan a usar la mascarilla, que mandan a cumplir con el aislamiento social, para que aquí en este país no cunda la desgracia, porque el gobierno puede después con el manejo estadístico querer desdibujar una realidad que se le ha ido de las manos, porque es cierto y no nos vamos a engañar ninguna de estas precondicionantes a las que se refiere la OMS se han cumplido en la República Dominicana. Cero triunfalismo, la pandemia está entre nosotros todavía, no se ha ido a ninguna parte, es una materia pendiente y por lo tanto aunque mañana las actividades económicas comiencen a reactivarse y todo parezca que hemos regresado a una idea de la normalidad, estamos muy lejos todavía de esa normalidad. De manera que es la conciencia ciudadana la que nos puede ayudar a preservar el país, es la conciencia ciudadana la que puede permitirnos la resiliencia para soportar esta andanada de desgracias que nos han venido una detrás de la otra. Arkenis.